El Comité Ejecutivo Seccional de la 22, así como la Dirección General de Educación de los Pueblos Originarios y la Secretaría de Trabajos y Conflictos, efectivamente, así como los compañeros de la nueva dirección, vamos a continuar con esta contingencia, compañeros y compañeras. Vamos a dejarles micrófonos a los oradores ya preparados para que puedan avanzar con esta contingencia y dar mensaje profundo, dar un mensaje de aliento, dar un mensaje importante a toda la sociedad oaxaqueña. Compañeros y compañeras, hoy es un momento histórico en el que el nivel de educación indígena se posiciona ante el Estado burgués y neoliberal que ha querido imponer a sangre y fuego las reformas educativas. Hoy, el nivel de educación indígena resurge nuevamente para dar el posicionamiento y el rechazo al nombramiento que llevó a cabo el Instituto Estatal.